Estamos en Bedia, agradecidos por la invitación del Intendente Alberto Gonochari, por el festejo del Día del Periodista. De paso, le aprovechamos para alguna información para el distrito de lo que está pasando en el distrito de Leandro Arenín. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, bien y bueno, bienvenidos. Gracias a ustedes por acercarse, por compartir. Bueno, recién veníamos y vemos prácticamente la ruta 50 casi terminada y vemos el puente muy avanzado, algo que es muy importante para la comunicación Arenales-Bedia. Sí, sí, realmente afortunadamente dentro del caos en el que estábamos sumidos algunas cosas van mejorando, se va recuperando la transitabilidad y bueno, ese es un caso y después toda la trama vial también no lejos está de resolverse la situación, ¿no es cierto? Sí, la situación sigue siendo muy complicada, pero bueno, estamos haciendo mucho esfuerzo y tratando de ir recuperando y deseando que el tiempo acompañe, nos deje seguir trabajando y poder seguir ayudando a sacar cosecha que quedó adentro de los campos, a prepararse para lo que viene, así que ahí estamos. Una complicación hídrica que hacía mucho tiempo que no pasaba. Realmente en esta magnitud es cierto, yo siempre digo que he vivido desde el campo como productor, pero desde el municipio también, los grandes fenómenos, en el 93 yo acompañaba al intendente Degger en este municipio y bueno, realmente fue muy gravosa, muy dura la inundación, en el 2001 lo mismo y ahora esta, pero hay indicadores que creo que no habían sido alcanzados nunca, también por ser tan generalizado el fenómeno y bueno, y ha habido evidentemente, ha habido obras en muchos lugares incluyendo otras provincias me refiero y eso ha tenido un impacto también en nuestro caso, en la región, así que bueno, entre la enormidad que ha llovido más la enormidad de agua que hemos recibido, de aguas arriba, la hemos pasado y la seguimos pasando de alguna manera todavía bastante mal. El jueves estamos abriendo la licitación para la compra de una excavadora sobre orugas nueva para sumar al parque de maquinarias con recursos propios, con recursos municipales, sin financiamiento, sin leasing, directamente con recursos municipales y bueno, seguramente alguna otra vamos a comprar, es muy probable que algún tractor o una motorebladora más, pero bueno, todo es poco, en este momento todo es poco. La inspiración de la gente hace que sea todo poco. Claro, y la complejidad y la multiplicidad de situaciones, no se sabe cuál abordar primero porque todas son importantes, todas son necesarias, también pone a prueba el parque de maquinarias, o sea, la excavadora que tenemos, tiene ya algunos años de antigüedad y bueno, ha sufrido roturas, cada rotura de esas, no es solamente el esfuerzo económico por ponerla en servicio nuevamente, estamos hablando de 400, 500 mil pesos en abril y cerrar de ojo, ¿no es cierto? Pero además de eso es el tiempo que sale de servicio, es a lo mejor un repuesto importado que hay que esperar o es, bueno, entonces todo eso complejiza más la cuestión, claro. Alberto, ¿hay alguna obra que se va a realizar próximamente? Sí, estamos trabajando en muchos frentes, en este momento estamos haciendo pavimento en Juan Bautista Alberdi, en la calle Valcarce, vamos a seguir ahí con la calle Libertad, con unos corredores, bueno, que hemos ya señalado, que creo que es una muy buena noticia para los vecinos de Alberdi, siempre son algunas cuadras, pero no son pocas para el valor que hoy tiene esta obra y recordemos que sigue siendo sin costo para el vecino, este rasgo tan distintivo, claro, tan importante y tan distintivo de nuestra gestión que a través de los años hemos mantenido, y qué hace que yo digo que la gente a veces tenga que detenerse un momento, lo tiene incorporado, pero detenerse a pensar en esto y a valorarlo, porque yo digo, si uno tiene que pagar 10, 15 años, recibe todos los meses la boleta de lo que tiene que pagar, la verdad que a la obra le da un valor importantísimo por el sacrificio que tiene que hacer para costearla, si es gratuita, parecería que vale un poco menos, pero bueno, para nosotros el valor es lo mismo, y realmente son muy elevados los costos del pavimento y demás. Después vamos a hacer pavimento también en Alem, seguidamente, ahí no más, ni bien se termina Alberdi, se pasa a Alem, hay una obra de iluminación muy importante también en Alberdi y una en Alem, que es no sólo el cambio a LED, no es reconversión sola, sino en el caso de Alberdi, un cambio de columna de la calle Mota en toda su extensión, o sea, realmente una obra de alto impacto en las dos localidades. Hay otra obra de eléctrica que también sería, incluiría Vedia, eso que estamos por conveniar, que viene un poco atrás, digamos, pero es probable, claro, es probable que se haga también, que también es para nosotros muy importante. Después estamos haciendo cloacas, un número muy importante de cuadras, en Vedia, ya licitamos, estamos para ejecutar también un corredor de cordón cunete y con base estabilizada de la calle Mitre de Vedia, vamos a licitar un paquete importante de cuadras, de estabilizado, así que bueno, hay una variedad, bueno, recién acabamos de anunciar estas 10 o 12 obras en establecimientos educativos, hay una multiplicidad importante de obras en marcha, vamos a cortísimo plazo, yo creo que en cuestión de días, diría yo, un poco más, un poco menos, vamos a inaugurar el frigorífico para vacunos y cerdos, yo digo, bueno, una historia de alrededor de 10 años de esfuerzo, pero que por suerte pudimos llevar a su finalización. ¿Costosa? Sí, muy costosa, muy costosa. Yo no tengo valores actualizados, pero yo estimo que hoy, esto es una estimación, no es un cómputo y presupuesto... Sí, una precisión. Sí, sí, pero yo estimo que hay 100 millones de pesos en el frigorífico, sí, sí, sí. Todo a estrenar, todo nuevo, o sea, para entregar la llave al futuro operador y bueno, y arrancar con un... ¿Eso estaría aproximadamente? Está terminado, está terminado, estamos en el proceso, armando el proceso de licitación para la concesión, hemos pedido a la UNOVA la supervisión de los pliegos y eso para tener seriedad, transparencia y garantía también de no cometer errores en cuanto a los pliegos de concesión, sabemos que siempre es un tema delicado la concesión de este tipo de establecimientos, y bueno, ojalá haya interesado y se pueda cumplir con esto, que es un objetivo de máxima desde hace mucho tiempo. Y después estamos trabajando para entregar las 80 viviendas que restan en media, que hemos tenido ahí dificultades, estamos trabajando con el Instituto de la Vivienda de la provincia para ver si podemos destrabarlo. ¿El problema que hay en cada municipio, el tema vivienda? Sí, sí, es un problema, digamos, en este caso son estas 80 que están en el 90 y pico por ciento, que realmente... ¿Porque aquí no? Claro, necesitamos la voluntad política y un flujo de recursos no tan, para nada gravoso y para darle una ayuda a la empresa a terminar, los que las terminó en la ley, las terminó en el verde y bueno, necesita dinero, lógico, para terminar estas de media, pero nosotros le hemos hecho un adelanto de recursos municipales, pero bueno, no es lo lógico, hay que recuperarlo porque esto tiene convenio de financiamiento, entonces ni siquiera legalmente es posible dejarlo como pago definitivo. Así que bueno, luchando con eso, pidiendo, solicitando más vivienda con terrenos disponibles porque nos hemos preparado a través de los años para tener tierra, comprándola, luego en la mayoría de los casos, así que en mérito a eso estamos pidiendo nuevos planes de vivienda, no sé con qué suerte, había buena expectativa, ahora se ha paralizado aparentemente, no sé cómo seguirá la historia, pero ahí estamos, estamos con dos obras de seguridad vial en Alverdi, en Alen y en Alverdi, que estaban resueltas por el gobierno anterior y con el financiamiento asignado en un fondo que hay exclusivo para ese tipo de obras, y bueno, que quedaron paralizadas, que aparentemente se destrabarían en estos días, se comenzaría a trabajar, eso es muy importante, muy necesario, porque hay historia de pérdida de vidas, especialmente en el caso de Alverdi, así que bueno, nos va a gratificar mucho poder sacar esas dos obras de adelante, y digamos, para donde uno mira hay cosas que se están haciendo, ¿no es cierto? Tenemos para instalar las plazas de la salud en todas las localidades. Si viene un año de elecciones. Sí, en medio de toda esta actividad, que no sólo es de, hablamos de las obras que es lo que tiene más visibilidad, pero la gestión, por supuesto, que recién estamos anunciando programas nuevos que son más intangibles, como decía el licenciado Girona, el igualdad digital y el portal educativo del distrito, que son dos iniciativas en educación muy, muy importantes, y así tantísimas cosas en todas las áreas. Y junto a eso, la actividad política, que bueno, siempre... ¿Se puede dejar de lado? No, no se puede dejar de lado. Yo siempre la he abordado con mucha tranquilidad, no soy de los que pierden la cabeza por que hay elecciones, siempre... Sí, la mesura y la tranquilidad. Sí, lo comparo, de alguna manera, no sé si cabe la comparación, pero yo digo, con el estudiante que estudia todo el año y entonces cuando va a render está un poco más tranquilo, no sabe igual cómo le va a ir, pero está un poco más tranquilo que el que se relaja hoy y después en los últimos días no duerme, se vuelve loco. Pone quinta y va a fondo. Claro, sí, sí, yo soy de la idea que hay que trabajar siempre, todo el año, y que después la gente juzga, ¿no es cierto? Con esto no lo digo de una posición de suficiencia ganadora, ni mucho menos, digo, la gente juzga y bueno, y dará su veredicto, y si es para bien, se sigue, y si no es para bien, hay que aceptar el mandato de la gente. La gente siempre tiene razón. O sea, cuando nos da el voto de confianza y cuando lo revoca también. Es más, yo le digo a mis colaboradores, hasta ahora siempre hemos salido desairosos en todos estos años, en todas las elecciones, absolutamente en todas, pero el día que no sea así, no hay que enojarse con la gente, hay que pensar que no hicimos las cosas todo lo bien que creímos. En términos generales, así es la lectura que yo creo que hay que hacer de las cosas. Después, bueno, hay fenómenos de la política que ahora distorsionan un poco esa lógica, como es la manipulación por ahí mediática, algunas cosas que eso ya no me gustan tanto, porque creo que la gente debería ver información objetiva y el resto es la libertad de la gente, ¿no es cierto? Es de la esencia de la democracia. Bueno, hoy hay mucho fuego de artificio, mucho... ¿Muchas bombas en el... Sí, sí, mucha comunicación contaminada, mucha estrategia, mucho marketing electoral a través de la estrategia comunicacional, uno a veces baja la guardia porque no es un programa político y está viendo un programa de espectáculo o de la farándula o de lo que sea y está recibiendo un mensaje político que lo induce en una dirección. Bueno, eso ya es menos legítimo, menos saludable para la formación de opinión, pero en cualquier caso, bueno, creo que nosotros tenemos que trabajar y afrontar con responsabilidad todos y cada uno de los compromisos durante todo el tiempo y después en elecciones, bueno, tratar de poner en valor eso y siempre manteniendo una línea y para mi modo de ver, central, o sea, siempre con respeto hacia los adversarios también, desde luego, pero sobre todo hacia la gente, ¿no es cierto? Con respeto a... ¿Sacando un objetivo como...? Claro, y sin mentiras, sin dobles discursos, porque creo que no solo es importante honrar la verdad, sino que es parte del respeto por la gente, decirle la verdad, lo que se puede se trata de hacer, lo que no se puede se dice porque no, no hay engaños, no hay promesas que uno sabe que después tiene que traicionar, bueno, siempre nos manejamos así, digamos, ya estoy un poco grande para cambiar, digo. Muchísimas gracias. No, a ustedes por haberse acercado y bueno, este feliz día del periodista un poco atrasado y gracias por compartir este brindis que nos da mucha satisfacción. Gracias.